Así que vamos a escucharlo. Ni suplicando, pidiéndote volver, aunque en tu pasado ni atormente pensando en ti, no volvería a suplicarte otra vez. Se enfriaron los cristales de tu llanto, junto a los besos que olvidaste que te di. Se apagaron las palabras que me llaman, me llaman y nada que me lleve hasta ti. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicando, pidiéndote volver, aunque en tu pasado ni atormente pensando en ti, no volvería a suplicarte otra vez. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicarte otra vez. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicando, pidiéndote volver, aunque en tu pasado ni atormente pensando en ti, no volvería a suplicarte otra vez. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicando, pidiéndote volver, aunque en tu pasado ni atormente pensando en ti, no volvería. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicar otra vez. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicar otra vez, cbiéndote volver. No volveré, ahogándome recuerdos, ni suplicar otra vez. Bienvenidos a Transvision Publican